No, no, yo no vuelvo a robar más nunca porque ahí me metían, me dieron pila de goy, pepila de cachazo y de todo y después me metían en un saco, me arrastran en un motor, después que me arrastran en el motor me metían en una guagua y ya tú sabes, vale, yo no vuelvo a robar más nunca, así joven, así joven que anda haciendo lo mal hecho en la calle, robando, atracando y haciendo esto, no lo hagas que, y ahora me meto, vea, póngase ese de todo, menos robar, que el ladrón lo matan. Y ahora mismo que es lo que tú andas haciendo por aquí, explíquelo a la gente, que es lo que tú andas haciendo, recogiendo basura, recogiendo lo que parezca para yo me dar mis 50, que mis 100, que mis 20 y así, tú sabes, para yo poder hacer algo, porque dime tú. Pero, tú no vuelves a robar. No, no, yo no vuelvo a robar más nunca, yo no vuelvo a zarar y más. Yo espero que tú no vuelvas a robar porque si tú vuelves a robar yo voy a ser uno de los que te van a pasar a pagar. No, no, que es tanta, que incluso que estoy llevando el patio en mi casa, para sembrarlo. ¿Qué tú vas a sembrar en el patio de tu casa? Mira, ya está. Ve, mira, ve, ve, una menta, ya tú sabes que lo quinto. Una menta. Coño, rata, porque a ti te bregaron je, diváno. Mira, compadre, vea. Me dien durísimo, yo te voy a botar el cuero, vea. Y quiero, y quiero. Yo para cuarte una culebra. ¿Qué era lo que tú llevabas en el saco? Uno maldito, magíse, el diablo, regoso, pierda la vida, por dejar porquería. Pero según me dicen, tú te llevaste porque Kinko y una mujer. Sí, que se les, se les, ay, no lo maten, que hay primos míos, no lo maten, no lo maten, no lo maten. Coño, pues ellos te hicieron algo, eh. Oye, loco, me dien durísimo, miren. Me dieron y no fue el consejo. Te dieron un par de besitos, tío. Oiga, muchachos, me dieron, mira. Que llevo hasta el tiempo. Y abre los ojos duros. Mira, mira, como yo los tengo, vean bolas de sangre. Señores, tú hay que poder aportar, aquí está Ratatira. Le dieron los depos, está robando. Él dice que no va a robar más. Vamos a creer en sus palabras, a ver si es verdad, que él no, no tenés. Yo no voy a pasar ahí más nunca, ¿vale? Ya. Bueno, ya te saben. Gracias.